Hola a todos, me llamo Miriana y soy una estudiante italiana de Erasmus. Yo soy Longa y también soy una estudiante de Erasmus Periano. Y nuestro equipo está formado por ocho personas, Noelia, Sonia, Alba, Carmen, Lidia y Vanessa. Aunque nosotros nos incorporamos más tarde en el grupo, la primera actividad que hizo nuestro grupo fue a las noches de los investigadores, donde le preguntaron a la gente acerca de la pérdida de la diversidad lingüística. Y además, nuestras compañeras de equipo participaron en Bujelos. Y todo fue muy divertido. Los estudios de investigadores fueron muy importantes para nuestro equipo, porque se dieron cuenta de que el braille no se trataba mucho de la importancia del lenguaje braille. Y desde allí decidieron investigar sobre el tema. La profesora de Berlin, Andrea, les ayudó mucho en decidir lo que querían transmitir a la gente, a la sociedad. Y llegando a la conclusión de que el braille no estaba y no está demasiado incluido en la sociedad. Y ese fue nuestro objetivo, intentar buscar una solución para incluir los invidentes y el lenguaje braille en la sociedad. Lo que más me gustó de este proyecto y por el momento de esta asignatura fue la metodología que hemos utilizado hasta ahora. Porque en Italia los profesores casi siempre explican la teoría y ya está. Pero sé que la creatividad es la mejor manera para aprender algo. Y he aprendido algo sobre las migrancias lingüísticas, las lenguas que están desapareciendo, las que están desconocidas para la mayoría de la gente, como la lengua de los signos y el braille, el tema que hemos tratado. Sé que en el ambiente escolástico y a través de estas actividades se puede alcanzar la toma de conciencia sobre todos estos problemas que hemos encontrado. Por ejemplo, el toco de las lenguas fue una de estas actividades, donde participó mucha gente que se interesó y que se sorprendió de que preparamos y que proponemos. Hemos propuesto. Así que esperamos que esa gente que participó haya aprendido algo sobre el tema. Para mí fue una experiencia totalmente nueva, porque nunca me había centrado en el tema del lenguaje braille, aunque sí sabía que se trataba del lenguaje de los evidentes. Fue muy interesante acercarse a este tema y analizarlo de todas formas. Y yo he podido escribir en este lenguaje particular y hacer actividades interactivas, como el foco de las lenguas, donde he podido ver cómo la gente se interesaba a nuestro tema y además creo que esa manera de ponerse de acuerdo, de enriquecerse y de aprender cosas nuevas. Por eso creo que es importante interesarse y aprender los lenguajes para una cultura global y para una solidaridad entre todos. Muy bien, un aplauso.